Siempre Llevo Una muchacha bonita Que me encontré en Araguita Una tarde tropical De la regalo al pasar Una muchacha bonita Que me encontré en Araguita Una tarde tropical De la regalo al pasar De la regalo al pasar Una muchacha bonita Que me encontré en Garagüita, una tarde tropical Música Recuerdo con emoción, hay emoción Esa tierra generosa, donde hay mujeres hermosas Que quieren de corazón Barlovento es la región, es la región más fértil y más preciosa Donde florecen las rosas, al igual que la canción Barlovento es la región, Barlovento es la región Más fértil y más preciosa Donde florecen las rosas, al igual que la canción Barlovento es la región, Barlovento es la región Más fértil y más preciosa Donde florecen las rosas, al igual que la canción Barlovento es la región, Barlovento es la región